Géminis, vamos contigo. Sale aquí una reunión con figuras de poder en el trabajo. Sale cambios, cambios importantes. Salen de personas que no convienen. Hay una situación favorable, como que te aprueban un crédito hipotecario, una situación con un banco. Aquí también te sale la carta de Plutón, pero esto es una pérdida de dinero. Le estás prestando el dinero a una persona inadecuada. Sale también que se te puede extraviar algo de la cartera y mucha protección espiritual para este día. Una velita azul para San Miguel Arcángel. Tienen que estar honrando también a sus ancestros, cuidarse el estómago. Y te están recordando, por favor, que te está creciendo mucho la pancita. O sea, que estás comiendo muchas cosas dulces o estás comiendo frituras. Trata de hacer una dieta, desintoxicarte las arterias y cuidado con el corazón, sobre todo las personas mayores, porque sale una situación inadecuada. Y también esta carta de Plutón está anunciando un tema con las rodillas. Hay una rodilla que te está sonando, te está fastidiando, así que revísate, porque el cuerpo es el resultado de tus pensamientos y tus acciones. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la integridad. Integrar cuerpo, alma y mente. De eso se trata, de vamos a estar entonados con el universo, porque así como es arriba es abajo y así como es adentro es afuera. Nosotros tenemos que ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras palabras, por eso debemos ser seres integrales. Estar conectados con esa esencia, con ese estado de luz. Convertirte en un gran faro de luz, no solamente para iluminar todo lo que te rodea, sino para establecer ese punto de equilibrio de tu energía yin y yang. Gracias. 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 Gracias por ver el video.